Es hora de volver a Beverly Hills en compañía de Axel Foley en lo que podría ser no solo una excelente película de acción sino que también podría ser una película que le dé un par de lecciones a varias franquicias que están regresando en secuelas de legado Bienvenidos una vez más al auto de La Ruta del Geek Les saluda Jorge, ya está en Netflix la película Beverly Hills Cop Axel F o como le llamamos en Latinoamérica Un detective suelto en Hollywood Party 4 Esta saga inició en 1984 dirigida por Martin Bred en la que Eddie Murphy interpretaba al detective Axel Foley el verdadero y original policía rebelde Me encantan las películas Bad Boys de Martin Lawrence y Will Smith pero ellas no existirían sin lo que hizo Eddie Murphy en 1984 que repitió en 1987 en el detective suelto en Hollywood 2 o Beverly Hills Cop 2 mi favorita personal de toda la saga ya que siento que esa es la que dirigida por Tony Scott abre un poco más el mundo Los Ángeles se siente realmente como si estuvieses en Los Ángeles y luego vino detective suelto en Hollywood 3 de 1994 mucha gente no le gustó tuvo muchos problemas esa película por lo que he leído en esta ocasión Axel regresa a Beverly Hills para ayudar a su hija que no es una policía es una abogada que está investigando una complicada conspiración sabe que es una película de acción sabe que es una secuela de legado y sabe que su actor ya está bastante mayor para hacer más de cuatro escenas de acción si se dan cuenta en la película casi todas las escenas de acción son persecuciones de autos casi todos los que resuelven las escenas de tiroteo son los personajes secundarios la película sabe las limitantes que tiene con la edad de los actores y como secuela de legado funciona porque no disminuye, no reduce a su personaje principal a un chiste no lo reduce a una persona que ha sido abandonada por la vida Axel Foley sigue siendo Axel Foley y no es una coraza, no es un caparazón gastado lo que fue antes no es un personaje que es totalmente opacado por la nueva generación que poco a poco está tratando de apoderarse de su película un recorso de la película es Axel Foley tratando de aceptar que tal vez el mundo si avanzó y él no él sigue siendo la misma persona rebelde de hace años causando estragos pero tal vez el mundo no necesita un policía como él o tal vez sí lo necesita y no lo sabe tal vez Axel tenga que cambiar sus métodos y no lo sabe me encantó ver de vuelta a Josh Reinhardt y a John Ashton como Billy Rosewood y John Taggart siempre he pensado que en las películas de Beverly Hills Cop la estrella puede ser Eddie Murphy pero los MVP son Rosewood y Taggart me gustó la química que hay entre Eddie Murphy y Joseph Gordon-Levitt como este policía de la nueva generación si tu película de acción incluye a Kevin Bacon no lo pongas en el tráiler porque ya Kevin Bacon está en una época en la que él solamente está siendo de villano así que desde el tráiler se sabe que él es el villano la musicalización siento que utilizaron mucho las canciones de las películas anteriores simplemente para atacar a la nostalgia fuera de eso una película muy buena la verdad me encantó la recomiendo bastante y siento que da muy buenas lecciones a estas franquicias que están teniendo secuelas de legado y como están simplemente manchando a los personajes aponiéndolos como unos fracasados como en el caso de Star Wars, Indiana Jones, Caso Fantasma cuando simplemente lo que queremos ver a nuestros personajes favoritos siendo nuestros personajes favoritos una vez más en un último viaje, en una última carrera gracias por acompañarnos en este video de la Ruta del Geek nos vemos la próxima dale like y suscríbete